¿Qué significa coda? Es una sigla en inglés y en español opas u ops. Esto significa hijo oyente que tiene padres sordos o al menos uno de sus padres es sordo. Como hijos, su primera lengua es la lengua de señas o la han apropiado de manera natural en su hogar y en su entorno de comunicación. Tal vez pensarán que es un término que se acuñó hace poco, pero no. Este se viene usando desde 1983 para referirse a los hijos de padres sordos, quienes han adoptado la lengua de señas para comunicarse. Desde Fenascol reconocemos lo importante que es que en el seno del hogar de estas familias prime la lengua de señas colombiana. Por eso, este 25 de abril, Día Internacional del Coda u Ops, queremos hacer un reconocimiento a ellos. Gracias. 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 Gracias.